Sin marchas, no hay paraíso. Por Ingrid Betancourt Pulesio a través de su cuenta de x, arroba y Betancourt Call. Las marchas de marzo 2008 llevaron a la operación jaque y a la liberación de los secuestrados de las FARC. Las marchas a finales de 2023 presionaron a la Comisión de Acusaciones a abrir investigación contra Petro, cuando hubiera podido archivar. Frente a un Petro que quiere usar la voz del pueblo y enquistarse en el poder, tenemos que presionar en la calle para que militares y policías, jueces y magistrados, congresistas, alcaldes y gobernadores no se arrodillen ante las amenazas de Petro y unidos salvemos la democracia.